Cuando quiera. ¿Qué será si tengo dios o si no tengo ningún ojo? ¿Qué será? ¿Qué será si hasta la cuna ya se fue para la luna? ¿Qué será? ¿Qué será si las abejas ya no tienen su colmera? ¿Qué será? ¿Qué será si ahora mi bebé ya no tiene su chumpete? ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será si hasta mi coche ya se convirtió en la noche? ¿Qué será? ¿Qué será si mi libreta no es una cochineta? ¿Qué será? ¿Qué será si mi mochila la puso a esa sombrinzita? ¿Qué será? ¿Qué será?